¿Qué han encontrado hasta ahora, doctor? ¿Qué han visto? A ver, en el primer lugar que se ha inspeccionado, que es donde era el prostíbulo Candy, acá a la vuelta, en Tama y Portosuelo, ahí se ha hecho un pozo, digamos, en un lugar y se han encontrado unos huesos. De esos huesos, hay un buen grupo de esos huesos que ya está descartado, que no son huesos humanos, y hay otros huesos que hay que analizarlos, se los mando a analizar. En el segundo lugar, que es una casa que está acá, a menos de 50 metros la casa de Liliana Medina, que es una casa que nosotros teníamos como que era casa del chenga, y que, bueno, me parece que lo confirmamos porque cuando irrumpió Gendarmería estaban durmiendo Gonzalo y el chenga ahí, para mí es la casa de ellos. En ese lugar están trabajando. Se ha pasado el georadar y han hecho un pozo en un lugar, no sé todavía el resultado. Y este tercer lugar, que es la casa de Liliana Medina, en este momento, bueno, se ha hecho la inspección ocular. En el otro lugar, en el primer lugar donde se han encontrado los huesos, se ha parado el trabajo y ahora estamos esperando que venga la gente del equipo de antropología forense para que ellos continúen la búsqueda en ese lugar. ¿Y podría estar en cualquiera de las casas? Y la información que tenemos son los domicilios que se están inspeccionando. ¿El dato es bastante fiaciente? El dato es suficientemente creíble como para traernos acá y hacer las búsquedas y como para que el juez federal ordene los allanamientos. Esto también hay que entenderlo, no es el capricho de los abogados de Susana Trimarco. De Susana Trimarco, acá hay datos que han sido investigados, hay un pedido de orden de allanamiento con este objetivo y el juez federal ha dado el visto bueno y se han hecho los allanamientos. Entonces esos datos que nos traen para acá son lo suficientemente aceptables para nosotros como para venir a hacer esta búsqueda.